Has superado mis expectativas, se nota no solo cuando juegas de local, sino cuando vas de visita en la calle misma, que jugar en un club importante como es la U, la verdad que lo hace interesante y al mismo tiempo te motiva para seguir logrando cosas. Venimos cosechando una racha de victorias bien importante, ¿cuál crees que es la principal virtud del grupo? No, creo que la virtud del grupo es trabajar partido para partido, sea quien sea el rival y obviamente siempre con los pies sobre la tierra y manteniendo la humildad y sabiendo que tenemos que seguir mejorando para seguir creciendo como equipo. Al Interna, ¿cómo te has acomodado y quién dirías que viene siendo tu socio en medio campo con el que más has compenetrado? No, obviamente que el grupo es bastante unido, desde el primer día siempre hubo una vibra positiva entre todos, siempre tratando de apoyarnos uno al otro, sea con quien te toque jugar, sea las duplas por afuera, con Aldo y Andy, que es por donde hoy estoy compartiendo la misma zona, pero bueno, también al mismo tiempo con la mayoría de mis compañeros, siempre siendo solidario y apoyándolo desde el lugar que les comento. Se viene un partido muy importante el día jueves, ¿qué has visto hasta el momento? ¿Qué te han comentado sobre Godías? ¿Cómo se viene trabajando eso en el canolino? ¿Qué se ha dicho? Hoy ya dimos vuelta a la página para ya de lleno entrenar a lo que viene, que es el partido con Godías, así que ya entre hoy y mañana mismo ya estaremos trabajando para afrontar ese partido. Físicamente, ¿cómo te sientes a esas alturas de la temporada? Digamos que ya estamos casi a mitad del camino, un poco más de la apertura, ¿no? Y también la carga de los partidos de Sudamericanos. No, bien. Sí, por ahí por la cedilla se siente un poco el cansancio, pero creo que nos estamos recuperando bien con el profe y obviamente que seguir achicando ese margen de error para que el equipo siga creciendo, ¿no? Que es uno lo que apunta a uno, no el reconocimiento individual, sino el reconocimiento del equipo y ver que todos atacan, todos defienden, todos corren, eso es importante. Una de las cosas que también te preguntamos cuando recién llegaste al equipo fue sobre la hinchada y jugar ahora de Monumental con la hinchada obviamente a tu favor, en un estadio que se está llenando todos los fines de semana, ¿qué tanto te suma a tiendo personal? No, es lo que siempre dije, ¿no? Cuando me tocó jugar contra la U y ver esa hinchada, ese estadio lleno, hoy como poder vivirlo de adentro es motivante para cualquiera, para mí, para mis compañeros y la verdad que el apoyo que venimos teniendo en este torneo es gratificante y bueno, nosotros como equipo queremos devolverle ese cariño y ese reconocimiento que nos están dando. Agradecerles por el apoyo que le dan al equipo y se viene sintiendo mucho tanto en los partidos de local como visita y misma en la calle también. Así que nada, que nos sigan apoyando, que el grupo nos va a dar todo siempre. ¡Gracias!